Albóndigas fritas de verdura Para esta receta hemos utilizado 500 gramos de patatas, 250 gramos de espinaca, 100 gramos de guisante, 100 gramos de zanahoria, 2 huevos, 100 gramos de queso rallado, pan rallado, sal y pimienta. Lo primero, vamos a poner agua a hervir con un buen puñado de sal y vamos a cocer las patatas, hasta que se queden bien tiernas. Haremos lo mismo con los guisantes, pondremos un cazo con agua a hervir, añadimos los guisantes y vamos a aprovechar también para añadir las zanahorias. Las cocemos juntos hasta que se queden también tiernas. Más de lo mismo, haremos lo mismo con las espinacas, las cocemos hasta que se queden en su punto con la olla tapada y después las escurrimos. Bien, ya tenemos las zanahorias, las machacamos y con un pasapuré vamos también a triturar las patatas para conseguir un puré. Ya tenemos todo cocido, añadimos en un recipiente las zanahorias que habíamos triturado, ponemos también los guisantes, ponemos también las espinacas, como veis ya están escurridas y cocidas. Lo mezclamos todo y vamos a borcar esta mezcla dentro del puré de patatas que habíamos preparado. Vamos a remover un poco, ya que la patata ahora está ahí un poco machacada y a continuación le vamos a poner el queso rallado. Añadimos como dos o tres cucharadas de pan rallado y también vamos a poner dos huevos. Ahora poco a poco tenemos que mezclar todo para conseguir una masa que se quede bien homogénea para después formar las almóndigas. Bien, pues ya tenemos la masa y ahora cogiendo una cucharada de masa vamos a ir formando las almóndigas y haciendo las bolas. Estas bolas las vamos a pasar por el pan rallado, las rebozamos y después le vamos a ir quitando el sobrante y así con todas. Con el aceite bien caliente la freímos y ya prácticamente está listo este plato. Le vamos a echar después un poco de sal por encima para que la tome y listo. Si te ha gustado nuestra receta dale a me gusta y si quieres seguirnos con nuestra receta suscríbete a nuestro canal de Youtube.